Ahora abrí este sobre de Silver Tempest. Este sobre me salió en la caja de la Knockout One Leche. Veamos qué tal. Código blanco. Vamos a ver. Monroe. En Morgan. Meditate. Durant. Rawls. Primordial Alter. Dead in me. Bixen. Energy. Del Fox. Y finalmente. O un Rock Roof. Bueno. Todos suscríbanse. Hasta la próxima.